Pasión por Formosa, deseos de amores Sabia del dorado reflejo del sol Fruto del quebrancho le diste a tu gente Detrás del petróleo callada ilusión Tras de los portines nació la provincia Norte de la patria junto al chamamé Salteño que vienes paraguayo amigo Somos tus hermanos, formoseño al fin Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pasión por Formosa En esta noche de viernes, último viernes De este penúltimo mes del año Se nos va el 2019 Y estamos como siempre Para compartir con ustedes estas dos horas Vamos hasta medianoche Con toda la pasión por nuestra querida provincia de Formosa Tenemos varios bloques interesantes Y vamos a empezar con música La música nunca falta en Pasión por Formosa Y hoy tenemos a dos jóvenes talentosos Que vienen de Altagracia, Córdoba Él es Facundo Cerda ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo estás? Bienvenido Un gusto, muchísimas gracias por el espacio La verdad que un placer Y Nicolás Farau Buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno, están con presentaciones entre mañana O esta noche, mañana, ¿no? Sí, sí, sí Aquí en Formosa Sí, esta noche en el... Fagón del Pilcomayo Fagón del Pilcomayo A las 23 horas A las 23 horas La noche cordobesa Ah, qué bueno Hay que ir entonces ahí Sí, 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 vamos a hacer música para bailar a full toda la noche Así que los esperamos a todos, están todos invitados Y vamos a estar presentándonos también el domingo En el almuerzo criollo Mañana no, ¿no? No, mañana tenemos... Hoy y el domingo El baby, el Sacha Shower de mi amigo Que va a ser papá Así que bueno, estamos muy felices de poder haber venido para compartir con él Y bueno, de paso poder compartir nuestra música y difundir por acá Qué bueno Bueno, entonces se vienen de Altagracia, ahí del sur Cerquita nomás de Córdoba capital Cerquita del capital, sí, 35 kilómetros 35 kilómetros Exacto, ahí Y bueno, bienvenidos a Pasión por Formosa No nos demoramos más Vamos al canto de estos jóvenes talentosos que nos visitan en esta noche Sí, señor Zambita, entonces Quiero encontrar tu sombra bajo el cielo Quiero encontrar tu nombre no muy lejos Donde la lluvia me da tu recuerdo para poder volar hacia tu encuentro Donde la lluvia me da tu recuerdo para poder volar hacia tu encuentro Mi amor es como el fuego de este tiempo que nos rodea y se esconde en nuestras almas Quiero tu cuerpo que me cobije bajo este frío que viene del olvido Te buscaré, te encontraré y serás la mujer que adueñe mi alma Y al fin tendré el deseo que he buscado bajo el gris dolor de estos años En la melancolía de mi guitarra Que se hace mía al recordar la calma Que tiene el día triste en terminarse Quiero encontrar tu voz al soñarte Quisiera regresar y ver tus manos que vienen hacia mí a buscarme No quiero resistirme más al tiempo que me paso esperando para oírte Me he castigado cruelmente el destino Alejando tu voz hacia el olvido Pero he luchado pecho limpio el sueño que me dejó tu amor Peregrino Quiero tu cuerpo que me cobije bajo este frío que viene del olvido Te buscaré, te encontraré y serás la mujer que adueñe mi alma Y al fin tendré el deseo que he buscado bajo el gris dolor de estos años Vamos con una chacarerita nomás A ver esa palma Me has pedido que te olvide, no sé ni cómo empezar Si comienzo por tus ojos, mis ojos llorando están Mal olvido, si hay olvido, yo no te puedo olvidar A tu amor tan hechicero siempre lo voy a añorar Te llevo en mis pensamientos, soy tu eterno prisionero Qué triste es vivir queriendo con ese amargo silencio Te amaré toda la vida, mujer de mis esperanzas Agüita, chile de lluvia para el sabor de mis ansias Segundamente Mi alcita de moromoro, mi dulce prenda querida Corazón de palo duro, me estás volviendo la vida Me has dejado la amargura de saber que no me quieres Que ahora tienes otro amor y por ese amor te mueres Como yo me voy muriendo, muriendo se va mi canto Escondido entre los montes voy derramando mi llanto Te amaré toda la vida, mujer de mis esperanzas Agüita, chile de lluvia para el sabor de mis ansias Sí, señor Muchas gracias Bueno, gracias Gracias muchachos Éxito en su estancia aquí por Formosa Este par de días que se quedan este fin de semana Y esperemos contar con la presencia de ustedes muy pronto Aquí en Pasión por Formosa Muchas gracias Bueno, en este primer bloque después de la música Con la que iniciamos una samba y una chacarera Con estos muchachos de alta gracia Facundo Cerda y Nicolás Frau Queremos compartir con la audiencia El Día Nacional del Mate Mañana 30 de noviembre Se conmemora el Día Nacional del Mate Y si hay algo que nos une a toda la gente del Mercosur Argentina, Paraguay y Uruguay Es el mate Pero dice que los más materos son los uruguayos Y producción se buscó a dos uruguayos que son amigos nuestros Gente muy cercana a nuestros afectos Está con nosotros en esta mesa de trabajo Para compartir con nosotros Luis Ventos Noria Buenas noches, gracias por venir Hola, buenas noches Vengo como a mi casa y me siento muy cómodo Y además los temas son muy interesantes Que generalmente siempre se tratan en el programa Y bueno, aquí estamos nosotros también para colaborar Periodista deportivo Así es que no vamos a hablar mal de la Celeste Ni de Nacional ni de Peñarol No, nada El primer campeón del mundo Y también otro gran uruguayo amigo Eduardo Rebella Periodista deportivo retirado Y técnico también fuiste, ¿no? Sí señor, durante muchos años También de Nacionalidad Uruguaya Y en Uruguay uno va a Piriápolis o a Punta del Este Puede hacer un calor intenso Pero el uruguayo siempre anda con el termo a colar Así, así, mira Así, este es Ese es, ¿no? Porque siempre la diestra es para estrechar La vida de aquellos que conocemos Y esto es para tomar Aunque haga un calor de tremendo Igual están con el mate Al sol Al paraguayo le llama la atención Porque el paraguayo más es de tereré Cuando hace calor El mate bien temprano Lógicamente uno se adapta a las circunstancias Yo por ejemplo A la mañana tomo mate A la tarde Ya soy casi paraguayo Tomo tereré Y en mi casa La que manda es mi señora Y ella toma mate a cualquier hora No, no lo puedo creer A cualquier hora Puede ser 45 grados No podés creer que ella es la que manda No, no puedo creer Solamente a mí me pasa eso Me va a quejar a derechos humanos No, hablando en serio Es una institución el mate Pero el mate uno no toma Porque tenga ganas de tomar agua caliente No, no, no Es una compañía Para la compañía Una compañía Cuando estás solo Para meterte en tus pensamientos Y mientras tomás mate Pensás Cuando estás en una rueda de amigos Es para compartir Con los amigos Exacto Es un complemento de la amistad Exactamente Y hay muchos mates Por ejemplo Está este Que se usa mucho Pero que Por raíces Es gaucho De Río Grande Dozul Dozul Sí Y este Que ellos usan más grande Y este es más porteño Porque ellos toman mate dulce Entonces el jarrito Yo lo traje como una gracia O debe ser para gastar menos hierba Y a lo mejor puede ser Porque los río grandenses Usan esas guampas enormes Pero vos fíjate Pero mucho más grande que eso Y un paquete de hierba No, no, no Fíjate que tienen poca Poca hierba lleva Yo te puedo asegurar Que por ejemplo Este Que es típicamente oriental Lleva más hierba que este No me digas Sí señor Confirmado además Pero hay otra Sí Otros porongos Le dicen En el buen sentido Que la gente lo toma mal Pero yo suelo ver En Porto Alegre Ahí Sí, sí, sí Incluso en los hoteles Te dan mate Ahí dice Con la pava No con termo Y son enormes Así son Como una palangana Pero exteriormente Lo interior Es chico Pequeño Es más o menos correcto Es correcto Nunca lo veo vacío Siempre lo veo con hierba Sí, sí, sí Fíjate que sí Yo por ejemplo Te puedo asegurar Este tiene 10 Una medida que tengo Y esta 8 Ah, menos Sí, sí Con seguridad Menos Como yo soy Cel de los mates Tengo varios también Pero sé cuál es la que Qué cantidad de cucharitas Tengo que echarla Es así, ¿no Luis? Sí El uruguayo Tiene fama de matero Una porque toma más mate Tiene horarios A la mañana Antes de almorzar A la tarde Y antes de cenar También se vuelve a tomar mate Y hay Algunos ritos En la En la preparación Del mate Que eso no se ve por acá Este En cuanto a la preparación De la hierba Del agua Y del mate mismo Ritos que son A veces obligados Por la composición De la hierba Es un rito obligado Porque la hierba Que se toma en Uruguay Es la brasilera Que es muy molida Sí No tiene palitos Sí Si no preparas bien Si no preparas bien el mate Con la temperatura del agua Y lo dejas Que se hinche Dice en Uruguay Antes de tomar Se tapa la bombilla Y por más que no Chupé No vas a tomar Por eso Dicen Los uruguayos Son más delicados Hay una especie De ritual Para preparar el mate Pero obligado Por la composición De la hierba Es polvo Prácticamente Es hierba brasilera En realidad Y en Uruguay Hay muy poco hierba tal Pero todo ese rito Surge a raíz De la composición De la hierba Que no es que vos Ponés la hierba En el medio del mate Y empezás a tomar Porque se tapa Y no hay caso Me tenés que tirar todo Pero yo siempre Le echo Las cucharitas de vida Sí Después Le hago eso Que quede una parte Y ahí le Le echo el agua tibia Tibia Sí Después le incrusto La bombilla Sí señor Usted sabe tomar mate Pero hierbo el agua Pues me gusta bien caliente No importa que hierva el agua El agua no pierde ninguna propiedad Al hervirla Lo que tenés que dejar Que baje un poquito la temperatura Claro Para tomarlo Por dos Por dos cosas Suelo tomar Hervida Primero que en la pava Le echo remedio Chuyo Entonces tiene que tener Tres minutos por lo menos Para que Para que tome el zumo ese Del remedio Que uno pone Remedio chuyo Sí, sí, sí Y me gusta el mate bien caliente Como el tereré Cuando tomo Me gusta bien frío Yo por ejemplo Muy muy caliente No porque me irrita mucho Todas las vías digestivas Y le tengo un poco de temor Tibio fuerte Ese es mi modo de tomar mate Claro Y el mate ¿Y el mate lo tomás como cábala también Cuando estabas como técnico o no? No A ver, con talgo Con talgo A mí me parece que sí Puede ser que uno Un día estaba tomando mate Y su equipo ganó Entonces hay que tomar mate siempre Sí Viste las cábalas que uno siempre tiene Las cábalas, sí Sí, sí Pero Como el negro cubilla El negro cubilla Muy cabulero Se dice No cuando hay muchas cábalas Sí, sí Yo era agente de viajes Y le preparaba al equipo de Olimpia Cuando era técnico Ajá Y una vez me Me andó a la China Porque le reservé un hotel En Santiago de Chile Que las habitaciones eran todos verdes Y él nada de verde no quería Ni era tú No Y un hotel en Ecuador Se llamó Hotel No sé cuánto verde No Me rechazó ese hotel Ahí aprendí ¿Vos sabés qué? Los hijos de cubilla Fueron compañeros de escuela De mis hijos Ah, sí En el Uruguay Qué grande el negro Qué gran historia Una figura indiscutida Del fútbol uruguayo Y además Un gran técnico Que hizo Grandes conquistas En el fútbol paraguayo Claro, porque hay un antes Y un después Con cubilla No podemos odiar De hablar de deporte No, por supuesto Estamos hablando del mate Y nos vamos al fútbol Claro Y hablando Es que son las pasiones Claro De los ríos platos Mezclando el mate Con el fútbol Hay europeos Que toman mate Viste jugadores Especialmente ¿El de Barcelona? El Griezmann Griezmann Anda con el termo Y el mate Bajo el brazo Claro, porque Pienso que lo aprendió En el Atlético de Madrid Donde había dos uruguayos Entre ellos Godín, el capitán Que es uruguayo Y la habrán tomado Y la habrán dado A beber Y después Se acostumbró A tomar mate No hace mucho Yo leí una nota Que Madonna Se tomó un jet privado Y se vino a Paraguay A llevar la marca de hierba Que ella consume Mira tú Sí, toma tereré Mira Mira, toma tereré Sí, sí Son costumbres Que se fácilmente ¿Verdad que le tomó el gusto? Creo que toman Costumbres que se adaptan fácilmente Los japoneses Hay muchos japoneses Que toman mate Sí Se han contado Muchos japoneses Que toman mate Bueno, y el mate El mate cocido También se conoce En todo el mundo Porque se exporta Además, ese olor Por ejemplo A la tarde Cuando estás por Merendar Y pasás Por ese mate cocido Quemado Quemado ¿Qué ganas de tomar? La naranja te lleva Y que haga frío Es cierto O llovíne Más todavía Eso como la torta frita Sí, sí Siempre tira Sí Sí, porque allá En Australia Donde reside mi hija Me dicen En todos los supermercados Hay mate cocido En saquitos Y también el paquete de hierba Sí, sí Bueno, en Australia Hay muchos uruguayos Y argentinos Muchísimo Muchísimo Entonces se vende Una migración muy grande hubo Hacia Australia Sí En los 70 Se hubo mucha gente Sí Aproximadamente Sí Así que el mate No solo es un patrimonio Sudamericano Sino que ahora Es en diferentes lugares En el mundo Y llevado fundamentalmente Por los deportistas En el caso de De los uruguayos Que juegan en Europa Y bueno Siempre hay alguno Que toma el ejemplo Y termina tomando mate También Por eso cuando compiten A ver de dónde es el mate O el tereré Y al final Es del Mercosur ¿No? Lo único que el nombre En latín Ilex Paraguayensis Ajá Claro Y en inglés Paraguayensis Sí En inglés Yo no sé si hay un lugar Específico Donde nació el mate Cuando vemos Por los indios guaraníes Ellos fueron los primeros En tomar En explotar el tema De la yerba Porque cómo descubrieron La yerba Que Claro La yerba Incluso está la leyenda Guaranítica De la yerba Y todo Y ellos lo tomaban Con un palillo Claro Y el tereré Surge a raíz De las grandes guerras Que no se podía calentar agua No se tomaba agua fría Y ahí se nace El tereré Así fue Sí Ahí empezó Pero es una cosa Bien típicamente Como decís vos Del Mercosur Es de la región De la región Sur de Brasil Seamos unidos todos Los chilenos no toman mate No, no toman mate Se exportaba un poco De hierba A Chile Pero más era Al Perú Al Perú se exportaba Antes En la época del Virreinato Pero al sur de Brasil Sigue igual a nosotros Incluso leí una vez Que nunca se enfatiza Eso de la Tristemente célebre Guerra de la Triple Alianza Dice que El tema de la yerba También incidió Brasil quería meter Y Paraguay Era el que le proveía Y de ahí empezó El conflicto Sí El gran conflicto Fue Nuestros amigos Ingleses Claro Que se veían Perjudicados Por la gran industria Paraguaya No pasó nada No pasó nada Y entonces ahí surge La guerra Para apoyar A los ingleses Pero no De paso te comentaba Eso que La yerba que se exportaba Dice que Algo incidió en eso Sí seguro Intereses económicos Seguro Gracias Sí Y siempre Hay intereses Económicos Bueno lo que sí Que el mate Vos estás con tu esposa Estás con tu pareja Con quien sea ¿No? Y siempre Une más Parecelal Sí señor Incluso Esa relación Con el mate De por medio Cuando vos no estás En muy buena situación Con tu pareja Te pregunto Algo Que Se Se distancia Se distancia El mate une Y entre amigos La rueda de mate No la rueda de mate Fabulosa Fabulosa Se juntan Para tomar mate Dice vamos a tomar unos mates Lo primero que surge Cuando te encuentras Después comemos un asadito Claro Después comemos un asadito Yo siempre me inclino Más por el mate O el mate cocido Y no el café Porque el café Es más importado Sí Y es más fuerte Más fuerte Y no se comparte No se comparte Como se comparte El mate ¿Entendés? El café Es personal Sí Personal Una tacita Que tomás hoy El mate Lo compartís Así que Tenés que tener Muchos afectos Por el mate Y por los amigos Pero digo tanto Argentina como Paraguay Producen buena hierba Y sin embargo El café Se tiene que traer De O del Brasil O de Colombia O de Colombia El Brasil O de Colombia Entonces Yo creo que es mejor Tomar algo nacional Y no algo importado Exacto Haciendo honor A nuestros antepasados Exactamente Que crearon una bebida Tan interesante Como es el mate Bueno entonces Mañana 30 de noviembre Día nacional del mate En toda la República Argentina Un brindis por todos Aquellos que toman mate En esta parte del país Yo no quiero brindar con esto Voy a brindar con esto No, no Es conteno Que en el norte Esta parte Misiones Y el norte Se toma mucho mate También Igual bueno En el sur El porteño Es un poco diferente Toman la mayoría En ese En ese Como tiene Eduardo Ahí Y dulce Y con la Lo sirven con la pava Que en Uruguay Se le dice caldera La palabra pava Para el mate No existe Eso que se sirve Caldera Caldera Es una caldera Pero yo noto que el porteño Ahora toma más mate Que hace 30, 40 años Puede ser Porque antes lo miraban Como cosa De los cabecita negra Tomar mate De la gente de campo Y ahora Claro Y ahora Se sienten un poco más Identificados Es más ciudadano Sí Sí, sí Bueno Gracias por haber venido Y compartir Y ilustrarnos Un poquito Escuchame Esta es mi casa Durante tantos años Ha sido mi casa Y aquí también Luis Sí, también Y cuántos años Ahí en la radio Sí, señor Bueno Así que para mí Es un gusto estar acá Gracias Y que nos siga uniendo El mate Entonces a todo el Mercosur Por supuesto Y desde luego Que no nos separemos No nos distanciemos Breve pausa Y ya retornamos Con más Pasión por Formosa Con más Con más Exporta Con más Amén Amén Amén